Gabriel Soto se defendió de las críticas por haber roto su cuarentena en Acapulco, mencionando, es injusto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que esta semana se publicaran unas fotografías donde Gabriel Soto aparece rompiendo el aislamiento en Acapulco, el actor salió a su defensa. Desde hace semanas el actor viajó al puerto, primero acompañado por sus hijas, para iniciar el proceso de aislamiento. En ese momento se supo que el actor no estaba en compañía de su actual novia Irina Baeva, quien apenas se le acaba de unir la semana pasada. Gabriel Soto ha sido uno de los famosos que más ha insistido a la gente en la importancia que hay de quedarse en su casa en esta situación, esto para evitar la propagación de este malestar. Sin embargo, esta semana una revista publicó imágenes de Gabriel Soto. Estas imágenes pues no tendrían nada de raro, pero aquí lo diferente es que lo captaron en una plaza comercial. Incluso sale en un restaurante junto a Irina Baeva en Acapulco. Ante los señalamientos que se desataron, Gabriel Soto explicó lo que ocurrió y consideró injustos estos ataques. El periodista Lucho Borrego, del programa Suelta a la Sopa, explicó que él habló con Gabriel Soto. Esto para poder aclarar el asunto y ver de qué se trataba. Borrego explicó, Gabriel me dice que él es una de las personas más cuidadosas con este tema. Esto desde que empezó. Ese día él tuvo un problema con su celular, el mecanismo que tiene para poder comunicarse con sus hijas. En ese momento el actor rechazó por completo que durante su salida él se haya detenido a comer en un restaurante junto con Irina Baeva. Pues al parecer él solamente acudió a la tienda a que le repararan el celular y se regresó a su casa. El actor al parecer bastante molesto le mencionó a Borrego, Yo fui a lo que tenía que hacer y me regresé a mi casa. Es injusto. Ok, por una parte es entendible. Como lo mencionan, este es el mecanismo por el cual puede hablar con sus hijas. Y ahorita en estos tiempos la importancia del celular pues es bastante grande. Habemos personas que de plano no podemos vivir un solo día sin nuestro teléfono. Y en estos momentos en los cuales este malestar está en todos lados, lo que quieres es tener una buena comunicación con tus seres queridos. Y si pues no tienes el celular, ¿cómo lo haces? Por una parte podemos explicar eso, pero también no está justificado que Irina Baeva lo haya acompañado, como si fuera una salida cualquiera. Si realmente hubiera sido tan urgente y se hubiera tomado las medidas necesarias, pues probablemente el actor hubiera salido solo. Además, como él menciona, supuestamente no se paró a comer a ningún restaurante. Pero pues ahí están las fotos. Fue apenas la semana pasada cuando Gabriel Soto e Irina Baeva pudieron reencontrarse en Acapulco. Días antes el actor había confesado precisamente al programa Despierta América que desde que inició el aislamiento él había estado con sus hijas y él había asegurado que pronto se reuniría con su amor Irina Baeva. Por su parte la también actriz expuso en su cuenta oficial de Instagram que había estado desconectada de esta red social por la visita de su hermana, al igual que a su familia. Desgraciadamente Irina Baeva comentó que no les pudo mostrar México como se debía, obviamente porque estaba empezando toda esta situación. Entonces no es como que los haya podido llevar a comer a algún museo o a visitar los lugares emblemáticos tan solo de la Ciudad de México. En un video que compartió por Instagram Stories, Irina Baeva explicó el viaje que hicieron estaba planeado como desde hace medio año. Justo tocó toda esta situación del malestar. Ellos lograron llegar poco antes de que la situación se pusiera mucho más difícil, antes de que empezara todo el aislamiento. De igual manera en ese video, ella explicó que lamentablemente sus planes no pudieron realizarse pues como lo tenía planeado. Sobre esto Irina Baeva agregó, No podemos disfrutar de México como a mí me hubiera gustado. Estamos juntos, que es lo más importante. Estar en familia hace que el aislamiento sea mucho más fácil, más llevadero. Finalmente la semana pasada la actriz Irina Baeva hizo varias publicaciones en Instagram, las cuales evidenciaban que ella ya estaba en Acapulco. Y poquito después el actor ya estaba compartiendo una fotografía junto a ella, lo cual evidenciaba que por fin estaban juntos de nuevo. En medio de este aislamiento, Irina Baeva publicó un video donde ella sale en bikini y de fondo sale el paisaje de una bahía. Obviamente en ese momento también muchísimas personas empezaron a atacarla, mencionándole que como era posible que se fuera a la playa, en estos momentos tan difíciles, donde precisamente la primera instrucción es no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario y urgente. En varias ocasiones Gabriel Soto ha expresado el profundo amor que le tiene a Irina Baeva, como ocurrió el pasado enero, donde el actor ofreció una entrevista a la revista Escena. En esa entrevista él mencionó, Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida. Es una relación en donde no solo no estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado. Estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente. Realmente me completa en todos los aspectos. Y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado. Si algo podemos rescatar de esta entrevista es que definitivamente Gabriel Soto tiene alma y corazón de poeta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la justificación de Gabriel Soto por haber salido en este tiempo de aislamiento fue correcta? ¿Crees que realmente el actor se esté tomando en serio esta situación? Como lo mencionamos al principio, él es una de las primeras personas que está mencionando. Quédense en su casa, cuídense. Y a los 5 minutos, pues él no está predicando con el ejemplo. Así que no olvides darme tu opinión aquí abajo. Recuerda y no hagas como Gabriel Soto. No salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Lávate muy bien las manos y mantén la sana distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.